Hola gente, ¿cómo andan? Ya sé que es un contenido raro de música esta vez. Dejamos un poco el lado del deporte, aunque se cumplen hoy, justo el 18 de febrero, dos meses de la conquista argentina en Qatar, pero estamos en el Cosquín Rock. Te invito a vivir la fiesta en mi canal MS9, al cual te invito a que te suscribas. Todo lo que es el día 1 en este caso, mañana estaremos con el día 2 del festival de rock más convocante, más popular de toda Argentina, acá en Santa María de Punilla. Muchísimo escenario, muchísimas bandas. Muchísima gente, sobre todo. Te invito a vivirlo por MS9. Hola gente, ¿cómo va? Buenas tardes, somos de Bahía Blanca. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué vienen a ver este día 1 del Cosquín con muchas cosas, muchos artistas? Muchas bandas copadas, pero en realidad esperamos mañana las pastillas del abuelo. Ella es fanática, aguante guasones, mañana la ve la puerca, obviamente, pero bueno, tenemos divididos, Sky Bellison, Estelares, así que la vamos a pasar súper. ¿Primer Cosquín? El mío es el tercero. El mío es el primero que estoy muy contenta. Estoy muy feliz, un sueño cumplido, un sueño cumplido, decretado hace un par de meses y por suerte se llevó, se llevó a cabo. Sí, muy contento. Así que bueno, muchísimas gracias, disfruta. Gracias, por estar el lindo. Aguante Córdoba, nos vemos. Puerto Madryn. De Puerto Madryn viene... Puerto Madryn, primera vez que vengo, ¿eh? Sí, me imagino. Está corriendo un poco el viento, pero no me imagino el viento que hace Puerto Madryn. El viento, para nosotros este viento es una brisita, es hermoso, ¿no? ¿Qué venís a ver especialmente en este día uno? Mirá, vengo a ver, me gusta Divididos, me gusta Sky, me gusta Catupecumachu. ¿De todo? De todo, de todo. El mejor juego del mundo y alguna banda. Es espectacular. La verdad que esto, este paisaje, mirá que este paisaje para nosotros, para... O sea, en Madryn tenemos mar, pero este paisaje es un flash. Esto, yo soy mucho de ir a los recitales, pero esto no se ve en todos lados. No, no, no. Es espectacular. Así que desde Madryn... Vamos, Madryn, ahí. Muchas gracias. Gracias, hermano. ¿De dónde sos? Soy de Sal si Puedes, pero vivo en La Falda. Me llamo Rolando Torres, me dicen Roli. Saludos para todos Sal si Puedes, La Falda, mis clientes de la Cumbre Capilla. San Esteban y Charbonnier. Estábamos hablando de que venía muchísimo Cosquín Rock. Sí, yo soy de Benítez Aguido. Creo que falté dos veces nada más desde que empezó en la Plaza Próspero Molina. Y acá seguimos. Este año vine con mi hija, mi hija más grande de 16, que no quiere salir en cámara. Pero acá disfrutando en familia. ¿Quién tiene este Cosquín Rock especial a los otros? No, cada año se va mejorando. Todos los años se va superando. Es increíble lo que hace Palazzo, un grosso. Felicitaciones porque esto es hermoso. Se disfruta en familia y se la pasa bien todo el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos. Cuando en el Maracaná, la final con obra Azucar, la volvió a ganar, papá. Muchachos. Vamos, Messi, de Quilmes, de Buenos Aires. ¿Qué tal se festejó y qué tal se festeja dos meses pasaron? Vamos, Córdoba, Aleco. Vamos, Córdoba también. Primero. Qué buena joda. Segundo, Francia. Dale, campeón. 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 Vamos. Vamos, Córdoba. Estamos yendo a Guazones. Acá vamos a dejar detrás a Estelares. Es así el Cojín Rock. Nos pone el horario juntos. Tenemos que ir de un escenario a otro. Acá, acá, acá. Qué grande, Messi. Vamos, Argentina todavía. Viste lo más. Hermoso. La gente es súper copada. Yendo de un escenario a otro. Estelar, Guazones. Banda muy bien evitada, pero nos movemos. Estamos acá nomás. Esto es la esencia del Cojín Rock. Moverse de un escenario a otro. Disfrutar toda la banda. Disfrutar lo máximo posible. Vamos a final un poquito ahora de Guazones. Seguro que no te escuché. Y el día volví. Ya no estaban más. Desde ese momento nada. Igual, igual. Y eso que estaba bien. Fueron Argentina hasta la bordo de la vez. Estamos en el escenario norte. Acaba de terminar Guazones. La gente se viene por no te va a gustar. Algunos se van por otras bandas. Increíble el Cojín Rock. Imperdible. Acá estamos dos amigos. ¿De dónde sos? De Bahía Blanca. De Bahía Blanca. ¿Cómo es tu nombre? El Pato. El Pato. Mirá vos. ¿Y de qué viniste el Cojín? Quizá me conocen. Nada, vinimos en auto con unos amigos para acá. Estamos parando acá un par de cuadras. Así que nada, buenísimo. Tremenda. ¿La banda que más va a parar el día de hoy? Hoy la Helio. Hoy la Helio. Hoy vamos a ir a bailar. Ya en un rato. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, Burlingán, zona oeste. Una de Dividido. Una, claro. ¿De Guazones qué te pareció? Hermoso. Reyes de la noche siempre. Sí, siempre. Ahí va. Y hoy, ¿cuál es para vos el mejor de los que podemos? De Dividido. ¿Dividido? ¿Venías Dividido acá? Vengo acá, allá. Allá voy a estar en Dividido. Y no te va a gustar también, obvio. Obvio. Ahora venimos para acá. Pero bueno, a seguir disfrutando. A seguir disfrutando de esto que es una fiesta. Aguante el rock. Aguante el rock. Te quiero sentar a esperar. Que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te mantenga la culpa. De haberte robado una parte del alma. Es lo que a vos ya hace falta de cartera. A eso suele y parece que nunca bajarán. Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se me vayan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llamas Venimos de Chajarí, rebotando de Chajarí ¿Primero de Cojín Rock? No, no, tercero ¿Y qué tiene de especial este? Lo que vas viendo La gente, la buena onda Para la gente que me das gol No vayas a la escuela Porque el San Martín te espera Estás todo el día sola Y mira hasta mi tontera Quieren que pase unas copias He salido para que no me acatuce ahí Quieren que pase unas copias Que somos de la muerte Que pases, que pases Que pases, que pases Que pases, que pases Que pases, que pases Que pases Que pases Que pases Para aquí porque no duermen por la noche No lo soñé, no lo soñé Trascoliendo la alegría No lo soñé Los ojos ciegos y el abierto No tires por favor Y no preguntas la luz Le manden un tres desigual No lo soñé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!